Erupciones volcánicas Las erupciones son muy variables y dependen no sólo del espacio de unos volcanes a otros, sino también del tiempo. No todas las erupciones de un mismo volcán son iguales. El mecanismo de una erupción es un fenómeno complejo que depende de la presión que se alcance en la cámara magmática y de la densidad del magma en relación con las rocas que lo rodean. Estos dos factores van a estar condicionados por la cantidad de gases, la cantidad de agua, la temperatura y la composición inicial del fundido, si es ácido, intermedio o básico. El concepto de rocas ácidas o básicas corresponde a una terminología antigua que hoy en día no tiene mucho sentido. Esta clasificación tiene su origen en que el componente mayoritario en las rocas primarias son los silicatos. Y puesto que en estos lo mayoritario es el silicio, es decir, la sílice, tetraedros de un átomo de silicio rodeados por cuatro oxígenos, se acuñó el término ácido para las rocas con un alto porcentaje de sílice, pero principalmente en forma de anídrido silícico, CO2. Como este óxido de silicio se disuelve en medios muy básicos, esto indica que se comporta como un ácido, y de ahí el nombre de rocas ácidas. Por contraposición, se acuñan aquellas rocas que se disolverían en medio ácido, son las rocas con poco sílice o rocas básicas. Las erupciones pueden ser Erupciones fisurales Las lavas son fluidas con pocos gases que salen por grietas y que se depositan en coladas horizontales. Forman algunas mesetas enormes, como la meseta de Columbia en Estados Unidos, que cubre más de 161.000 kilómetros cuadrados. Erupciones centrales La lava fluye por un cráter puntual. Según su viscosidad tenemos los siguientes subtipos. Hawaiana Lavas fluidas con pocos gases y sin piroclastos. Magmas básicos Generan coladas extensas formando volcanes en escudos. Esta morfología es el resultado de la superposición de coladas de lavas muy fluidas que forman edificios abombados de mucha superficie y poca altura. Erupciones tromboliana Lava algo menos fluida que la anterior. Magmas intermedios Los gases lactan al aire piroclastos que se intercalan con las coladas de lava. Erupción vulcaniana Lavas muy viscosas y ácidas Explosiones violentas Grandes nubes de cenizas y de otros piroclastos Erupción peleana Emisión de lava Emisión de lavas ácidas extremadamente viscosas que taponan la chimenea impidiendo la salida temporal de los gases. Cuando lo hacen arrastran lavas pulverizadas formando nubes ardientes. Las lavas forman estructuras en forma de tapón denominadas domos que son protuberancias redondeadas que han solidificado impidiendo la salida de lava piroclastos y gases. Se denomina flujo piroclástico o nube ardiente a una mezcla de gases volcánicos calientes, materiales sólidos y aire atrapado que se mueve a nivel del suelo. La velocidad de las coladas piroclásticas puede ser tan lenta como 10 o 30 km hora o llegar a los 700 km por hora. Si la colada piroclástica es muy energética y diluida se denomina oleada piroclástica. Éstas se atienen menos a la topografía que las comunes pudiendo subir y bajar valles y cerros. Los depósitos de colada piroclástica compuestos de ceniza volcánica y lapillipuniceo se conocen como ignimbritas. Cuando hay alternancia de momentos de actividad explosiva con otros de lava fluida se forma un estrato volcán que es un tipo especial de volcán cónico de gran altura. Como su nombre indica está compuesto por estratos de coladas alternando con capas de piroclastos. Por último veremos las erupciones submarinas que son las más abundantes de todas. A profundidades medias y altas la presión del agua oceánica impide que se produzcan explosiones o vapores. El vulcanismo submarino se caracteriza por la emisión de pillowlavas. Las pillowlavas o lavas almohadilladas deben su nombre a la forma de cojines o sacos que las caracteriza. Están compuestas comúnmente de basalto. Se crean cuando el magma alcanza la superficie. Pero debido a la enorme diferencia de temperatura entre la lava y el agua la superficie de la lengua emergente se enfría muy rápido formando una piel. La lengua continúa creciendo e inflándose con más lava formando un lóbulo hasta que la presión del magma se vuelve suficiente para romper la piel y comenzar de nuevo con la formación de otro lóbulo. ¡Suscríbete al canal!